Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. La relación de los queridos actores turcos Elcin Sangü y Baris Arduk se vio sacudida por una inesperada petición de la madre de Elcin. La madre de Elcin expresó abiertamente su malestar por la relación de su hija con Baris Arduk. Pues bien, ¿cómo reaccionó Elcin Sangü ante esta petición? He aquí el relato de la detallada noticia de la revista. La madre de Elcin Sangü, en un comunicado a su círculo cercano, expresó su malestar por la relación de su hija con Baris Arduk. Esta petición en forma de, aleja a mi hija de Bar, creó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Era cuestión de curiosidad saber qué razones había detrás de la petición de su madre. Elcin Sangü guardó silencio sobre esta petición de su madre, pero con un post en sus cuentas de redes sociales, dijo, Yo tomo mis propias decisiones en mi vida privada. Por favor, respétenme, afirmó. La declaración de Elcin provocó muchas especulaciones sobre el futuro de su relación en el mundo de las revistas. La madre de Elcin declaró que le molestaba el comportamiento de Baris Arduk y que no quería que su hija estuviera con él. Según las acusaciones, detrás de esta petición de la madre, hay una serie de desacuerdos y acontecimientos en la vida privada de la pareja. Bar Arduk no se quedó callado ante las exigencias de la madre de Elcin y dijo, Toda relación tiene momentos difíciles. Elcin y yo también nos esforzamos por superar estas dificultades. Todo el mundo debe respetar la vida privada de cada uno, dijo. La declaración de Bar se interpretó como un esfuerzo por aceptar y superar las dificultades de su relación. Los expertos del mundo de las revistas siguen de cerca esta evolución de la relación de Elcin Sangu y Bar Arduk. Parece que la actitud de la pareja ante las dificultades a las que se enfrentan y la forma en que continuarán su relación mantendrán ocupada la agenda de las revistas durante mucho tiempo. Además, los fans de la pareja creen que la pareja superará estas dificultades con su amor mutuo. Esta inesperada evolución de la relación de Elcin Sangu y Bar Arduk parece que seguirá dando que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Los esfuerzos de la pareja por superar las dificultades de su relación dejan a los espectadores y seguidores de la revista con curiosidad. Las noticias sobre la relación de la pareja en los próximos días iluminarán los desarrollos de este evento sensacionalista y la última situación en la relación de la pareja. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.